Música Buenas tardes, hoy nos presentamos con un interesante y nuevo, novísimo blog en el cual nos queda, el honor de presentar aquí un personaje que va a ser de mucha utilidad y ha sido muy útil hasta los 1800 alumnos que ya ha preparado a través del EBES y que yo espero seguir colaborando con ella para que podamos dedicarnos al consuling. El consuling ya sabemos que es una profesión de ayuda y son los llamados consulos porque dije, nuestra labor es, el objetivo es ayudar a personas que atraviesan un proceso de necesidad de ayuda o un proceso de ansiedad, de duelo, de discusión en familia, de muchas cosas. Todo el mundo tiene problemas y aquí el consuling lo que nos ayuda es, según he visto yo o lo que he aprendido con Elena de este tema, es un refuerzo enorme que a mí me hubiera servido mucho para saber hablar y comunicar con mis pacientes en la línea preventiva que yo es la que más he hecho en mi vida. La área de trabajo, las áreas de trabajo son múltiples, son de todos, de todo tipo. Puede ser para adolescentes, personas, personas mayores sobre todo, tienen muchos problemas. Las personas mayores tienen muchos problemas. Por la salud la tiene eficitaria. En el campo educacional, laboral, bueno, es amplísimo la labor que se puede hacer en el consuling. Y entonces, para eso, yo he tenido la suerte de conocer aquí a Elena, que es una consul que se formó en Australia y que nos viene con una carga de experiencia enorme, enorme, que ha puesto a disposición de los españoles y eso le ha servido a 1.800 personas y todos los médicos que han tratado con personas que se han formado con este tipo de enfoque les ha encantado. Y yo quería, por eso, elaborar y poner a disposición de, digamos, la parte que yo pueda cooperar, el elaborar un proceso de consuling en el cual podamos convencer a la gente de lo mucho que es y lo mucho que les puede ayudar el consuling. El consuling les puede ayudar a mucha gente. Y yo quería que ella nos hablara aquí, precisamente, de todas estas cosas, porque yo creo que aquí hay una mina de oro que hay que saber si le saca el partido. Así que, Elena, háblanos del consuling según tu profunda experiencia del tema. Pues, primero, darte las gracias, José Manuel. Los conocimos hace tres años al final de una conferencia y esto ha sido un contacto donde hemos ido viendo que compartimos el mismo compromiso, porque yo a ti te veo con un gran compromiso, yo te admiro en cuanto a la pasión que tú pones por todo aquello que sea la formación, porque cuando hablas de prevención lo que estamos hablando es de formación, formación a la ciudadanía, que ahí está la clave de nuestro éxito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros estamos viendo que muchas veces, por las vivencias que se viven, pues, nos cuesta muchas veces a todos, incluso a mí y a ti, porque todos somos de la misma condición humana, pues, hacer un proceso mental para llegar a asimilar una situación, ¿sí o no? ¿Verdad que los que me estáis viendo, que os agradezco que ahora detengáis un poquito y nos dediquéis este tiempo para escuchar y compartir? Pues, a todos nos cuesta asimilar, ponte tú un proceso de enfermedad, o una decisión que hay que tomar, un cambio, un conflicto que podamos tener, una decisión, siempre va, la vida nos lleva mucho a, ¿y ahora qué hago? Decisiones, ¿y tú qué harías? La gente nos pregunta, ¿y tú qué harías? Y esta es, digamos, la cultura donde nos movemos de comunicación, es decir, que pedimos consejo al otro, cuando en realidad la respuesta la tiene uno mismo. ¿Por qué voy diciendo esto? Porque el counseling, la definición de counseling es, en el fondo, como nos dice el psicólogo humanista Carl Rogers, que muchos de vosotros, que yo sé que tenéis, leéis muchísimo y tú lo conoces muy bien, pues, él se basa en que nosotros como personas tenemos una capacidad de, algunos más desarrollada que otros, pero todos tenemos una capacidad de saber, en un momento dado, pues, qué nos conviene, qué necesitamos hacer, aunque no nos vaya bien, porque la situación a veces no podrá, a lo mejor, cambiar, una enfermedad grave, eso igual se cambia, mejora o no, porque muchas veces sabemos que puede desencadenar en un proceso, pues, de enfrentar la muerte y otras veces no, pero aunque la enfermedad vaya adelante, pero ese tiempo de proceso vas a necesitar encontrar tu propia fuerza. Entonces el counseling es una relación de ayuda, es decir, has dicho muy bien antes, es en inglés, claro, el advisor, pero ¿qué sería en español? No es aconsejar ni consolar, porque la traducción se dice así, counseling, consolar, no, todo, lejos de todo eso, es un facilitador que profesionalmente te facilita un espacio mental en donde tú vas a poder encontrar tu respuesta interna, que la tenemos para lo que hemos dicho, afrontar, pues, un duelo, afrontar una enfermedad, afrontar una separación, afrontar un cambio, que, ¿ahora qué carrera elijo? Pues es que yo pensaba que esta me iba a ir bien y ahora resulta que no, pero estoy como entre un mundo y otro, y esa, ¿ahora qué hago? Viendo la casa, no la vendo. Entonces hay muchas situaciones que a veces se están medicalizando demasiado, y lo dicen nuestros médicos de atención primaria, que se recurre mucho, no puedo dormir, tengo un conflicto, pues, denme medicación, y todos estamos recurriendo a un recurso que no nos permanece en esa situación. Sin embargo, el counseling lo que ofrece es un espacio de tiempo para que la persona pueda asimilar y decir, a ver yo qué me está ocurriendo, qué necesito afrontar y cómo lo voy a afrontar. Entonces, este facilitador, que es la figura del counselor, ayuda a pensar. Y esta sería, diríamos, la definición que a mí me va, y lo que yo he hecho, yo, como has dicho antes, me formé en Australia, yo trabajé mucho en el tema de la salud por diez años, y es el que yo he conocido. Por eso, cuando yo vine a España, yo aquí he desarrollado bastante el apoyo en el duelo, porque sabemos los que, no todos, porque, claro, cada uno lleva su proceso, pero hay muchos factores alrededor. Entonces, lleva un tiempo llevar este proceso que es existencial, no es una enfermedad, es un proceso existencial que hay que integrar la pérdida de un ser querido. Entonces, tú necesitas, y las personas necesitamos, que nos escuchen adecuadamente. Por eso, otra forma de entender el counseling es la escucha activa. Es decir, qué me dice la persona, qué me está diciendo, que eso es importante que nos lo preguntemos, comprender qué me dice, y yo saber qué le tengo que contestar. Porque, yo recuerdo a alguna persona que a lo mejor el marido haber fallecido en la calle que le dio un ictus y luego querer ir al lugar donde fallece su marido a preguntar si alguien sabía algo, un poco con, alguien lo vio porque ella no pudo estar cerca. ¿Qué era lo que le decían? No pienses en esas cosas, mujer, venga, anímate y lo que necesitas es ir a distraerte. Pues, esto es lo que se está haciendo a nivel de cultura de comunicación cuando el otro sufre. Es decir, le damos soluciones. Yo creo que estáis de acuerdo porque yo, cuando en la docencia, pues, todos coincidimos que es verdad nuestra cultura, nuestras formaciones, vamos a solucionarlo rápido y ahora te digo, y lo que ella dice, no, yo no necesito salir y distraerme. Yo lo que necesito es saber si alguien lo vio y si yo voy y me hablan que nadie lo vio, que nadie lo recuerda, lo tendré que asumir y aceptar como que tengo que asumir y aceptar que ha fallecido. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque nuestra cultura de comunicación va mucho en consolar. Por eso, counseling no es consolar, no, es ayudar a pensar, es a que se encuentre lo que uno necesita hacer y que primero identifique lo que ocurre. Porque muchas veces no sabemos bien lo que está ocurriendo realmente. Vemos que el otro se enfada y ¡ay! y lo sorprende. Pero no identificamos ni le ayudamos a identificar a qué se debe ese enfado. Porque viene por alguna razón. Y entonces es cuando nosotros haríamos ese acompañamiento que es un proceso en el que acompañamos a la persona en una intervención que es puntual y breve donde no le damos el consejo lo que tiene que hacer como la señora que os he comentado sino que le escuchamos adecuadamente y aquí es cuando el counseling tiene esta formación donde se centra mucho en la persona. Esta es nuestra manera de trabajar. Yo me centro en la persona en el momento presente y en lo que ocurre en el momento. Y entonces en un momento breve es increíble el cambio que una persona puede dar. Entonces cuando yo he formado porque ya os he comentado que yo trabajé en Australia me formé en oncología y estuve allí por lo menos cinco años luego pasé al hospital privado como coordinadora de San Juan de Dios estuve dos años y luego al público donde yo tuve una visión muy completa de lo que nos ocurre pues cuando enfermamos aunque como hemos dicho antes este modelo lo de atención no se ofrece solamente en lo que es la salud también en servicios sociales en todo y cuando las personas que se van formando me dicen Elena y en mi vida diaria porque resulta que yo lo aplico con mi marido lo aplico con mi hijo lo aplico con mi suegra con mi madre y en lugar de haberle respondido antes a lo que me decían pues eso dándole la solución consolándole no te preocupes ya verás pero si no pasa nada que es lo que llamamos animar o el hacer preguntas que hacemos preguntas y preguntas y preguntas pero no nos centramos en lo que nos responden no llegamos a entender lo que el otro nos dice con lo cual el counseling es ayudar a pensar y es estar muy atento a lo que me está diciendo para saber lo que le tengo que contestar y por eso nosotros trabajamos con las actitudes fundamentales que son el conocimiento de la condición humana yo tengo que partir de que la persona en ese momento lo que vive es esto no sé si si ha perdido una persona no puede estar bien pues está mal entonces no puede estar pues no te preocupes venga anímate mujer yo ya quiero que esté animado eso no puede ser eso es irreal el problema lo tenemos nosotros que no sabemos cómo gestionarlo y le ponemos al otro una carga mayor de la que puede con lo cual yo tengo que primero para poder ser capaz de intervenir de esta manera aceptar la condición humana en este momento la persona lo que siente es la realidad igualmente que pues muchas situaciones si está confundida si está sobrecargada por ejemplo si ahora yo pues os va a poner nuestro compañero que nos graba nos va a poner una imagen en la que se ve pues pues como a veces nos podemos sentir cuando estamos sobrecargados ese espacio pues la luz ese espacio que la persona abre es el que el que está escuchando en este caso es el counselor o la persona que se puede preparar para saber cómo escuchar esa necesidad a esa situación es ese espacio donde la ola permite que entre un poco de luz que sabe escuchar bien lo que ofrece es una en esa pequeña apertura que hay un espacio para que eso se abra se abra y entonces la persona que está sobrecargada o que está confundida o que tiene que aceptar una situación difícil va encontrando sus recursos y su energía interior que todos la tenemos si por lo que sea algunas veces me han dicho pero todos Elena todos nuestro Carl Rogers dice todos por condición humana la tenemos quizá no la tenemos tan desarrollada unos u otros pero permíteme a ver si yo resulta que la tengo desarrollada y yo soy capaz de encontrar mi respuesta y esto muchas veces nos pasa con nuestros hijos que siempre estamos dándoles consejos y por aquí entra y por aquí sale luego no es la manera de comunicarnos el otro día una doctora de las que se han formado porque os ha comentado José Manuel que yo he formado en estos nueve años la IBES es la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud que es la que ofrece a la salud pública la formación en posgrado cantidad de cursos que tienen acceso y en el 2009 yo comencé como un proyecto innovador esta formación y debido a que les ofrece una herramienta muy práctica para la atención al paciente a la persona que tienen hospitalizada o en atención primaria o que tienen que ir al domicilio también de cuidados paliativos pues estas personas necesitan tener una formación en competencia relacional y esto es lo que sería también otra definición del counseling o sea es tener competencia relacional para saber atender a la persona que está sufriendo por una situación yo no tengo que decirle sino tengo que facilitarle que encuentre su voz y esta doctora es uno de ellos y me decía Elena y podríamos ofrecerlo para los padres de Lampa en el colegio de mis hijos me lo decía el otro día ella ha hecho dos cursos conmigo ¿por qué? porque ve que le va muy bien y entonces le dije pues claro que sí yo siempre estoy abierta y tú lo sabes a que si hay un grupo pequeño con interés ¿por qué? porque aparte de que el counselor hace una intervención individual y en grupo yo lo que he desarrollado que lo has dicho muy bien es la formación quizá esto ha surgido porque cuando yo vengo de Australia yo quiero ser counselor en un centro hospitalario pero aquí no tenemos esta figura y yo hice trabajo social en un inicio luego he hecho alguna licenciatura en Australia y he hecho el máster como has dicho y mi formación y fue práctica en oncología con la teoría de 1500 horas prácticas pero aquí como no se conoce no tenía la oportunidad y es cuando se pensó podría ofrecer esta formación y es cuando yo inicio y se acepta por los profesionales y desde aquí doy muchas gracias a la Eves a la dirección general que ha habido cinco direcciones que lo han renovado a los departamentos de docencia de los hospitales de la comunidad valenciana que se han hecho eco hay comisiones de docencia que deciden que cursos se van a pedir cada año lo han ido manteniendo y he oído por todos los hospitales de la comunidad y gracias a los profesionales que luego lo piden ya sabes como esto es así lo que pasa que a partir de este año pues parece ser que por razones de nueva dirección de momento se paraliza alguna formación entre ellas también esta vamos a confiar que se retomará pues para el año que viene pero mientras como has dicho muy bien vamos a seguir y esto es muy bueno porque todos los los que se forman me han dicho Elena esto para todos y ahora con tu ayuda pues lo vamos a poder llevar a cabo y ya tenemos alguna formación prevista que ahora pues nos lo va a poner también José Luis en alguna imagen una imagen unos postres que yo he hecho lo que pasa que esta formación solo va a tener sentido si yo os leo algunos casos prácticos que con vuestro permiso si aún nos podéis escuchar yo os voy a leer para que entendáis mejor cómo funciona esta metodología y para qué sirve que así es donde mejor se ve y estos casos prácticos son la metodología el material que con todos estos profesionales que se han formado pues hemos ido haciendo tanto médicos como enfermería pues como directores de enfermería con mucho interés supervisores celadores auxiliares trabajadores sociales incluso algunos psicólogos clínicos porque ellos han oído del counseling pero de pasada ellos no han tenido la oportunidad de tener la práctica que es lo que tú antes has comentado yo puedo ofrecerles y entre todos lo estamos haciendo estas imágenes estas que ahora os ponemos son formación 12 horas si alguien estuviera interesado pues ya lo miráis en dos modalidades opción A y opción B ellos dicen nos interesa practicar y profundizar y entonces yo ofrezco también con el apoyo de José Manuel que nos ofrece pues posibilidad de tener un lugar de poderlo hacer o donde yo donde me digáis que yo pueda haber un grupito yo me desplazo siempre a donde surja un grupo esta otra formación que es complementaria a la que ya tienen bien entonces ahora no sé si con esto que te parece queda un poco claro queda bastante claro queda bastante claro no es un proceso ni filosófico ni psicológico ni médico ni nada es un proceso existencial vivencial de ayuda eso es que es lo importante eso es lo que la gente necesita la gente necesita que cuando tiene un problema al médico o al amigo o a ser una persona formada y por eso mi interés es que toda la gente que quiera aprender esto pueda tener opción aprenderlo cuanto más horas dedique más aprenderá porque eso es una cosa lógica eso es una cosa lógica y haremos yo quiero que tú des todas las opciones para distintas variedades de granajes de 12 horas de 20 horas de 50 horas de 70 horas cada uno en función de lo que quiera aprender pero todo el mundo tiene que aprender porque si yo no sé cómo dirigirme a una persona cómo voy a eso es porque esto que dices es importante nosotros no nos han dado formación en competencia relacional es decir pero esto tanto profesionales como las personas en general que es lo que estamos queriendo decir que cómo contestamos a lo que nos dicen entonces por eso que antes se ha quedado ahora lo recuerdo perdonad cómo trabajamos nosotros nosotros trabajamos con el conocimiento de la condición humana una de las actitudes fundamentales luego trabajamos con la aceptación porque si yo no acepto esa situación es cuando viene mi respuesta que es la respuesta pues de reacción de reacción no estamos entrenados me hizo mucha gracia no sé si tú seguro que lo sabrás que ayer oí en la radio a un doctor profesor también en temas de el tema de los mosquitos como ahora es el verano estamos viendo el mosquito net este mosquito tigre creo que le llaman y la pregunta en la entrevista de la radio era ¿qué ocurre? ¿por qué a unos les pica el mosquito y a otros no? y entonces él se rió y dijo dice no es que no nos pican a unos y a otros sí dice nos pican a todos lo que ocurre es que hay algunos que no sentimos como yo dice el picor y a mí me pasa lo mismo no sé a ti pero dice pero no lo sentimos porque nuestro sistema inmune tiene una capacidad de respuesta mayor que no la tiene el otro y yo cuando lo escuché claro como yo estoy en el tema este que estamos hablando yo dije eso es lo que nos ocurre en la vida diaria a todos nos pueden afectar las situaciones los conflictos la adversidad todo lo que nos viene en la vida a diario ¿verdad que sí? pero ¿cómo yo respondo? este es el tema mi sistema inmune ¿cómo se fortalece? ¿está fuerte? ¿cómo lo hago fuerte? pues la única manera es yo entiendo anclarnos en la condición humana y de esto va el curso ahora no pretendo dar el curso pero es un poco que veamos que esto es lo que necesitamos trabajar ¿para qué? para que tengamos una base sólida y entonces tengamos ese sistema inmune más fuerte y podamos aceptar la situación que se nos está presentando y luego trabajamos con la empatía pero que la empatía hay cantidad que tú lo has sabido tanto de maneras de entenderla desde el counseling desde lo que yo he aprendido con las personas que yo he aprendido sobre todo personas que han estado en situación vulnerable de sufrimiento que son las que más a mí me han enseñado la empatía en el sentido de compréndeme en lo que digo y transmíteme lo que entiendes que yo te digo esa es la empatía no es ponerme en su lugar ni en sus zapatos porque entonces las personas nos podemos quemar y más los que estamos en relación muy cercana con el que sufre tú quédate yo siempre digo tú quédate en tu lugar pero comprende lo que el otro te dice y transmítele lo que estás comprendiendo y sobre todo la otra y ahora lo veremos en los casos que yo os voy a leer si me permitís y la otra es la autenticidad nosotros en counseling ahora que has comentado antes lo de la la conferencia esta que yo vengo de investigación en Londres pues yo soy miembro de la asociación británica de counseling tengo son muchos miembros pero claro como no se conoce en España el counseling como profesión aunque ahora se están realizando masters en Madrid y en Barcelona y alguno creo algunas horas en la facultad de psicología de Valencia pero claro no se han registrado como counselors mi formación viene de Australia tengo ese background esa base pero bien lo que quiero decir yo es que en esta conferencia pues me he quedado en blanco ahora mismo pero vosotros sabéis que como todo esto es muy espontáneo puede ocurrir que tengo que hacer yo aceptar mi condición humana de lo que estamos hablando sí o no y no pasa nada yo la acepto y tengo que continuar pero en esta conferencia se hacía hincapié en una investigación que presentó una counselor sobre la necesidad que tenemos de la autenticidad o sea como profesional o como persona que estás escuchando al otro la autenticidad la coherencia es básica no se trata de técnicas sino y luego trabajamos con habilidades por supuesto esto ya se va viendo las habilidades y luego tenemos que tener en mente una pequeña estructura esa pequeña estructura consiste en tres pasos por eso esta figura que os va a poner ahora José Luis es la figura del puente en la cual en este puente vemos que son tres fases una primera hay que identificar qué ocurre realmente si no no podemos y luego plantearle que por eso hemos dicho que es hacer pensar qué necesita hacer la persona qué necesita hacer y veréis lo bien que la persona lo sabe y después cómo y cuándo lo va a hacer es el plan de actuación pero si no se dan estas actitudes de las que hemos hablado no vamos a poder llegar a hacer el proceso con esto yo creo que de momento si simplemente reforzar que hay investigaciones científicas dado que esta asociación lleva 25 años de conferencias anuales que se hacen en distintos lugares sobre investigaciones eso sí son counselors que han trabajado con distintos grupos pero así mismo nosotros también tenemos ya porque esto es muy pionero de que trabajemos para formar a profesionales de la salud y más de la salud pública porque yo sé que hay profesionales que son de distinta profesión y se están entusiasmando por hacer el máster en counseling eso es una cosa que está ocurriendo en España desde hace como 7 años creo más o menos 8 pero lo que no se daba era que en la salud pública y de una manera continua profesionales de la salud pública se interesaran por hacer cursos que son breves pero que con esa formación están muy capacitados y a mí me lo demuestran en los casos prácticos que tenemos porque yo hago una clase muy práctica y es maravilloso y hemos hecho también por eso os lo comento ahora dos investigaciones con la EBS que se van a publicar yo creo que en este año las podemos publicar donde vemos claramente pues quizá se puede poner alguna gráfica ¿veis? aquí las necesidades os las explico rápidamente donde lo azul quiere decir que sin la formación de counseling no se identificaban las necesidades de las personas dentro de la salud pero ocurre lo mismo en nuestro vida diaria el verde vamos a centrarnos en estos dos es al final del curso que os he comentado que han tenido y ya veis un avance que ya está todo a la derecha sí que se han identificado las necesidades con esta gráfica de momento vale muchas otras pero con esta para que os tengáis una idea y con esto quizá ahora os voy a leer pero lo vamos a hacer en una segunda parte unos casos prácticos para que comprendáis mejor todo esto que hemos hablado ¿te parece así? también parece fundamental que pasen los efectos prácticos porque es un tema es positivo bien pues vamos a hacerlo y nada muchas gracias por vuestra atención y esta formación que os hemos puesto ya habéis visto que es ahora en junio pero también se irán publicando nuevas ediciones después del verano y también tenemos previsto quizá hacerlo online porque yo sé que muchos online pues quizá os podría interesar así que nada os agradezco la atención y también veis ahora mi teléfono y mi correo electrónico por si queréis hacer alguna llamada pues ya sabéis muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.